Hola, ¿cómo están? Yo soy Tadeo Camacho, hijo de Dariel Camacho. Este es el estudio aquí de Premium Record. Y Tadeo se está saboreando por la mamá una rolita, ¿va, Tadeo? Sí. Dariel Camacho para nosotros fue alguien que... Un referente, ¿no? Hombre, güey. Se dejó un bien paso de lanza. Sí, da una vibra positiva, así de algo bonito, pues, la verdad. Para los que no sepan, este güey que viene manejándose el hijo del potro evangélico. Eres hermano del Tony Guilherme, ¿no? Medio hermano, ¿no? ¿Medio hermano? Medio hermano. Pero a este güey casi no le gusta decir que es el hermano del Tony Guilherme. De hecho, la mamá de Tony Guilherme no sabe que tiene un medio hermano. Aquí se va a enterar la señora. ¿Qué le manda decir a tu papá, viejo? Ya, que me mande eso que prometió la Tacoma y todo eso. Te voy a confesar. Nada más no. Tú a mí me cagas. No me faltes al respeto, cabrón. Como pueden ver, no estamos en Culiacán. Estamos aquí en Guadalajara, en un hotel. La noche llegamos, aquí amanecimos. Venimos, viene Rubén, viene el Ramsés, el Oz, el JP y yo. Siempre preguntan, hey, ¿por qué no anda el Mario? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no llevaron al Che, güey? ¿Por qué no llevaron al Beliquín? No siempre viajamos todos juntos. Este viaje fue más que nada porque el Ramsés y Rubén vienen a grabar unas canciones. Y se acomodó que los... Tiene grabación de podcast. Entonces aprovechamos el viaje pues para sacar las dos cosas. Las grabaciones y el podcast. El Triki también tiene grabación, pero el Triki no pudo venir todavía. Porque tuve un evento de ir a Culiacán, pero llega un ratito más el Triki. Entonces ya se va a acoplar. Y pues voy a empezar a documentar un poquito para que vean lo que hacemos en este tipo de viajes. Que venimos a algunas actividades, pero aprovechamos también para hacer otras grabaciones. Se suponía que a las 10 quedamos de vernos en el desayuno, pero a mí ya me está quemando la cama. Son las 9 y pues ya tenía que salirme del cuarto porque sale el sol y así soy yo, pues. No me puedo quedar acostado. ¿Qué, güey? ¿Se sube y baja, güey? No sé para qué. A lo mejor va a llegar, güey. He visto ahí que ponen algunos comentarios en unos videos de que por qué no graba todo el team. Hay unos videos que no salimos todos y siempre reclaman, eh, graben videos todo el team. Pues también grabamos videos con todo el team, pero también nos dicen graben videos más seguido. Entonces, pues uno trata a veces de... ¿Si es este? ¿Cuánta baja? Ah, no. No, todavía no. Es una baja. Entonces, uno dice a veces, bueno, ¿qué hacemos? Porque si quieren grabar videos seguidos, no siempre estamos todos juntos. Entonces yo a veces digo, pues voy a aprovechar y voy a hacer un video ahora, que no estamos todos, pero hay algo que hacer. Y lo he hecho y me reclaman, no, que graben todos juntos, ok. Pero para grabar todos juntos necesitamos esperarnos a que todos nos pintemos y nos tardamos mucho a grabar. Entonces díganme ustedes, ¿qué hago? ¿Grabo videos seguidos o nomás grabo cuando esté el team? Retomando ese tema, no siempre nos podemos juntar todos. Somos muchos, está bien difícil que siempre, que todos los días andemos todos juntos. Hay quien tiene sus actividades, tiene sus cosas que hacer. Normalmente nos juntamos una o dos veces a la semana. Entonces yo con el afán de querer grabar más videos, pues digo, pues voy a grabar este momento, voy a grabar esta actividad que andamos haciendo. Al final es algo que hacemos al día y decido grabarlo y se quejan de que, hey, no, video aburrido, graben cuando estén todos, bueno. Entonces voy a tener que subir menos videos, o sea, estoy como que en esa disyuntiva de qué hacer, pues. Por lo pronto voy a tratar de grabar videos más seguido porque fue lo que decidí hacer. Ojalá los acepten y no siempre vamos a estar todos. O si ustedes dicen, no, mejor no grabes y espérate cuando estén todos, pues pongamos en los comentarios y lo hacemos así, trata de grabar uno o dos a la semana cuando estemos todos. En este viaje, pues, como les comento, no venimos todos, no siempre grabamos todo lo que hacemos, entonces decidí hoy grabarlo. Muchas gracias. Qué bien huele, hey. Nada como empezar el día con un cafecito americano, bien caliente. Ahí está bueno, hey. Normalmente cuando uno toma café sin azúcar, te das cuenta realmente del sabor real del café. Y me ha tocado en muchos lugares que el café no está tan bueno, pero como le pones azúcar, le pones leche, no lo sientes, pues. Ya cuando lo pruebas así, hay muchas veces que el café está como quemado, como que está amargo, como que. Porque en la misma cafetera no lo cambian y le están echando y echando y se amarga. Mucho, mucho más tocan en lugares así, pues. Y ahorita la gente está bien bueno, se siente fresquecito. Bien bueno. Ay. Este hotel, anoche estábamos platicando que está un poco infravalorado. Este hotel a mí me gusta llegar, casi últimamente en el viaje que hemos tenido a Guadalajara, que llegamos a este hotel, me gusta llegar a este. Porque está bien a gusto, está bien bonito, está barato en comparación con otros hoteles que están en esta zona. Y aparte, te les voy a enseñar el desayuno que hay, la neta, está muy bien el desayunito en este hotel. Y vamos a, pues ahorita a mostrárselo, vamos a ir. Para empezar aquí de entrada, está la barrita de frutas, ¿no? Y aquí la puedes acompañar con queso cottage, granolita y hay yogur, ¿no? Y lo más perro que a mí se me hace, que ahorita a lo mejor yo no voy a poder comer, no sé si me animo, pero te están preparando waffles aquí al momento. Tú los pides, ahí sale el tiempo, en qué tiempo va a estar y ya te hablan y te sirven tus waffles recién hechecitos. Y pues hay un montón de cosas para acompañarlos, pues está esta cajetita, lechera, mermelada de fresa, miel, mantequilla. Están todos los poderes aquí. Pues este, ¿qué es bistec? Es carne en su jugo. Ah, carne en sí, la nomás, J.P. Aquí tenemos chicharrón. Carnita en su jugo, algo tradicional de aquí de Jalisco. Chicharrón. Chicharrón prensado, en salsa roja. Son unas flautitas. Ajá, de requesón. Pautitas de papa, frijolitos y huevito con opales. Y acá es el chilaquile, ¿verdad? Ajá, tenemos de morita, verde, cebole y de chipotle habanero. Aquí te preparan chilaquiles a tu gusto, te los hacen aquí mismo. Y este es menudo. Ay, menudo, uy, güey. Mira nomás. Me sirvo un platito de menudo para empezar, por favor. Veo chicharrones allá, esos aquí los usan. Estos son para los chilaquiles. Ah, les ponen arriba, no, ay nomás. Lo que te digo, pues lo que te digo. Así está bien. Muchas gracias. Vamos a ponerle un poquito de orégano. No veo cilantro. ¿No usa el cilantro de qué, oye? No, orégano. Es orégano, ok. Pero si no, ¿qué le puede dar mi compañera cilantro, eh? Si tiene poquito, estaría bien. ¿Este qué es? ¿Vamos a una ficha? Es como salsa macha. ¿Es esta? Esta se llama salsa pancha. ¿Pancha? La macha es esta. Ah, sí, es cierto. ¿Y la pancha de qué es? Lleva magui y inglesa. Como tipo de salsa marisquera o algo así. Ajá. ¿Verdad? Pero está muy buena. Pero para el menudo apenas esta. Sí, yo le voy a echar salsa de macha porque sí está muy buena. Es como de cacahuate. ¿De qué viene siendo esto? Chile de árbol con ajúcoli. Y aquí tenemos cilantro. ¿Quieres a tomarlo? Claro que sí, con permiso. Especial al trito. Y ya vamos a ver los limoncitos. ¿Con qué lo acompañan? ¿Con pan o con qué? Con tortilla o con pan o lo que te guste. Allá tenemos bolillo. También se ve muy rico con eso. Vamos a enseñarle tu plato a la gente. Mira nada más el J.P. ¿Cómo se mal pasa? Qué rico ese mantoja. Sí, sí, bueno. Aquí, bueno, también allá en Sinaloa se acostumbra a acompañar el menudo con panecito. Aquí está el panecito para que no le damos. Yo me voy a reservar del pan ahorita. Algo que me cae a mí al fregazo de este menú. Y ahorita en el tipo de régimen que estoy llevando de alimentación, no estoy comiendo nada de carbohidratos. Entonces yo no puedo comer el maíz que trae el menudo. Si llego a comer menudo, pues solo que no me puedo comer el maíz. Y este que sí se usa, pues, este no lleva granos, es la pura pancita. Y está cocido en su propio caldito. Entonces es un alimento súper buenísimo y nutritivo. Y pues no me afecta en mi alimentación. Es una forma ideal para romper el ayuno, esta madre. Está muy perro la meta. ¿Le digo un café lleno, sí? ¿Qué consta ahí? Por favor, está bueno. ¿Ponete? ¿Mueno? Se fue. Pero, esta pena es del principio. Es por lo que sigue. Ya le eché el ojo a algo ahí. Ahorita voy a tener un platón más, güey. Me traje el platito que mermé. Le puse huevito con nopales, güey. Súper saludable. Este chicharrón prensado en salsa colorada, en chile rojo. Estos son carnitas en su jugo. Y estos chicharrón los tenían ahí para acompañar los chilaquiles. Le dije a la morra, hombre, puro chicharrón no le pongas chilaquiles ni le pones salsita verde arriba. O sea, llamarme un platón, güey. Un platón bien servido. Y es saludable todo. O sea, todo entra dentro del régimen de alimentación. Lo único que no entra, pues son los frijoles estos. Pero no pasa nada, pues nomás los hago a un lado, güey. Y lo que quiero demostrarles es que cuando estás en un buffet, dices tú, no, pues voy a romper la dieta, no puedo, porque pues hay de todo. Yo me voy a comer un platón y estoy siguiendo con el plan, no lo estoy rompiendo, ¿no? Si quisiera, pues como pan, güey, como tortillas y ya, pues lo rompo. Pero todo está dentro del régimen. Y cafecito sin azúcar. No sé si les importa lo que les estoy diciendo, pero pues no tengo nada que hacer, así que... Ahí les estoy mostrando lo que voy a desayunar. Aquí hay un waflecito para el postre, güey. Yo la dieta lo podría probar, pero no, no entré en oposición. Yo creo que lo pruebes, ¿no? Ahorita, ahorita vamos por uno. Ahorita, ahorita. Pero es que miel, nomás para traer, la dieta a mí no me gusta la miel. No soy fan de la miel de Avergán. Pero, pues bueno, hay gente que sí le gusta y hay gente que le echa. Remelada de fresa y mantequillito, pero este creo que debería ir abajo. ¿Un poco de todo? Pues sí. ¿Se me fue la onda? Ahorita, un poquito más. Lo último sería... Un poco de todo. ¿Un poco de todo? Yo nomás te quería ver comer, güey. Y lo disfruto a través de ti, pues. Está muy bueno. Lo recomiendo. Yo, güey, estoy babiando, güey. ¿Sabes qué? Si lo voy a probar, güey. Una probadita no pasa nada, güey. Va a ser lo mismo que tú, güey. Es que está bien muy blandito, bien esponjocito. O sea, queda doradito por fuera. Es con jocito por adentro. ¡Ay! Porque, güey, las cosas que nos hacen más daño es lo más bueno. O sea, nomás lo disfrutas cinco segundos en tu boca y ya. Pero, esa sensación de cinco segundos, güey. Hola, buenos días. ¿Qué tal, caballeros? Un gusto. ¿Qué onda, JP? Detrás de las cámaras, compa, Paul. ¿Qué onda, hijo? Buenos días. Buenos días, ya. Le pegaron a algo, me imagino. No, te estamos esperando, güey. De hecho, esta madre aquí estaba cuando llegamos. No la han limpiado. No te creo, no sé por qué, güey. Por ahí vi una historia que estabas comiendo un pozole, güey. Ah, sí. No, esa historia de los huellos, güey. Quiero felicitarte, güey. Quiero que la gente sepa. El Rubén, de toda la bola, siempre es de los más responsables. Es el primero que bajó. ¿Qué va? Siempre pasa así, güey. Ajá. ¿A qué se deberá? Y eso que me tardé poquito más de lo normal, güey. Sí, 20 minutos tarde. Me confié, me confié. 20 minutos tarde, ¿no? Pero es el primero. Fíjate que mi mamá y mi familia siempre me inculcaron a ser responsable en ese rollo, güey. Oye, güey, la pasta de dientes que traes aquí es moda, güey. ¿Cuál, güey? ¿Cuál, güey? Ah, es crema. Es leche humana. Puedo tragar como desquiciado. Adelante, güey. Unos chilaquiles rojos, güey. Salsa morita, me dijeron. Ay, eso es muy bueno. Carne en su jugo, para acompañar. Y frijolitos. Pedí un par de waffles. Dale, guachillo y waffles. Yo sé que a lo mejor no va, pero... Un wafflesito, aquí tengo el turno. Voy por un café. Ahí te lo tancan, güey. Voy por algo más, güey. No sé, quiero algo más. Y un juguito. Y eso es panesón, güey. Es para el café, güey. Se sirvió el desayuno. Se sirvió el postre de una vez. El agüito, el cafetito. Y ya pidió los waffles. Sí, ya para no pararme, güey. Ya quiere tener todo de un jalón, güey. No, no va con tortillas, güey. Puede ser, sí, güey. O sea, en la carne de su jugo, sí la puedes cambiar con tortillitas. Hay tortillas aquí, güey. Ahí están, en esa canasta, creo. Ahora, si me aceptas un consejo y una recomendación, güey. Ya tienes las tortillas ahí en tu plato. Sí, güey. Ya sería, creo que, innecesario más tortillas, güey. Sí, yo lo pensé. ¿Quién creen que baje? Primero. Allá arriba están... Ramsés y el compa Oz. Mira, güey. Van a bajar juntos, güey. El 2 va a estar listo primero, pero va a esperar a Ramsés para bajar. Sí, son muy novios, güey. Ajá, eso es lo que yo pienso que va a pasar. Yo también pienso lo mismo. Vamos a ver. ¿Tú y AP qué crees? Igual. Va a pasar igual. La gente que piensa que va a pasar, pongan ahí en los comentarios, antes de que vean qué va a pasar, comenten ahí. Ya ustedes que más o menos los conocen también, los han visto en los videos. ¿Quién bajará primero? ¿El Ramsés, el Oz, o bajan juntos, agarrados de la mano? Los waffles son otro rollo. ¿A la verdad que sí, güey? Yo no me pude resistir, yo supongo que no hago comer, güey. ¿Te comiste uno? Ah, agarré un pedacito, güey, pero... Mira que está buenísimo. ¿Me pones cajeta y miel? Hombre. ¿De dónde vienen los waffles, güey? Yo creo que es algo gringo, o no? ¿Más de gringo? Son de básica. ¿Neta? ¿Neta? Yo no sabía, güey. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo supiste, IP? ¿Cómo piste? ¿Cómo piste? Sí, yo pensaba que era algo gringo, güey. Los hot cakes sí son gringos. ¿Pién sabe? Pero, están muy buenos. ¿De qué serán, güey? ¿Cómo harina, no? ¿Qué sabes qué, güey? Estados Unidos como que no tiene nada propio, estoy cayendo en cuenta, güey. Las hamburguesas es algo muy típico de ahí, y no son de Estados Unidos, son alemanas, creo. ¿Son de Hamburgo, no? De Hamburgo, ah. Ah, pues sí. Ah, los hot dogs, las salchichas alemanas. No, no, no. Y es algo muy de Estados Unidos también. La pizza. Yo creo que no hay nada. Nada. ¿Qué es el barbecue? Las costillas tejanas, ese pedo, güey. Puede que sí. ¿Qué platillo será típico de Estados Unidos? Que sea de ahí, de ahí. Yo creo que es lo que dice JP. Hay gente que nos ve a Estados Unidos, ¿no? Ajá, que nos comenten, a ver qué es típico que nació ahí en Estados Unidos. Creemos que las costillas a la barbecue puede ser algo que sea muy de allá. El KFC, el KFC es ahí, nació en Estados Unidos. El pollito frito. Pollito frito, más que nada. Bueno, esperábamos, estábamos, estábamos. ¿Se cumplió? ¿Se cumplió? ¿Se cumplió? ¿Qué? ¿Qué fue la profecía? No se preocupe, estábamos trabajando y eso lo consejita para... Así es. ¿Cómo te hablamos con él? No, estoy hablando con la señora que está... Espera, oye. Te voy a confesar. ¿Tú a mí me cagas? Me cagas. Sí, sí, sí. El sentimiento mutuo. Entonces, te voy a decir algo. Ok. No me faltes al respeto, cabrón. Déjame... No, güey. La neta, güey. Aquí podemos ver un espécimen. Este güey salió en Animal Planet. Veanlo, güey. Veanlo, veanlo. Gorila 80. ¿Cuándo han visto un Gorila Dieta, pues? ¿Cómo no, amigo? ¿Qué te gusta, güey? Dijimos, ¿quién creen de aquellos dos que están arriba? O sea, tú, Ramsés, que va a bajar primero, güey. Este güey dijo, él no va a estar primero listo, me dice. Pero como son bien mayates, van a bajar juntos. ¿Esa fue mi profecía? Y los tres coincidimos, güey. Yo dije, sí, cierto. Van a bajar juntos. No sé si pasó así o no. Sí pasó. No, no pasó como... O sea, pasó porque sí bajamos juntos. ¿Pero quién estuvo listo? Primero. Yo... No, espérate. ¿Está lista? Pero... Pero... Ya venía para abajo, güey. Duré como 20 minutos en el elevador, güey. Como que anda fallando el de un lado. Ah, ¿cómo va a decir, güey? Y llegó al elevador y venían como ocho gentes. Y le dije, no, me espero, le dije. Me espero ahorita. Y se fue al elevador, le piqué y se fue hasta abajo. Luego regresó y ya fue cuando este güey salió. Le dije, güey, ¿sabes qué? Préstame para la... Ah, porque me puse a grabar un TikTok para sacar la gorra. Y cuando regresé, güey, el elevador se iba yendo para abajo. Y este pendejo no lo detuvo. Y tuvimos que esperarnos otra vez, güey. Y está como lentón el elevador, ¿no, güey? Entonces, no fue porque lo hayas esperado. No fue decisión tuya, güey. No, 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 incluso te voy a estar en el baño. Todavía le dije, güey, ya me voy bajando. Pero le avisé, pues. Porque eso es mayate. Sí, yo también le avisé, ya me voy para abajo. Ahí va la aguita de horchata, por ejemplo. Si yo no voy hasta mayate, yo no me voy abajo. No, le avisé, güey. El panecito. ¿Qué es, güey? ¿Flangcito, güey? ¿Sabes qué? Pensé que era mantequilla, güey. Prámalo, güey. ¿Por qué lo voy a parar si me te estoy pidiendo? ¿Qué es, güey? La verdad es que yo soy de un estómago muy sensible. Me gusta mucho el café, pero nomás tomo café me hace digestión inmediata. ¿Se nota tu estómago sensible en el platito que te sirviste? Este, muy tranquilamente. ¿En cuanto a los lácteos? Ah, ok. No, pero el café. Porque casi es que es como funciona las cosas. Ok. Lo que pasa, aquí hay una diferencia, güey. El Oz tiene una barba artificial, güey. Ajá. No se la culpa de delinear, güey. Ok. Yo ya me hacía paz con un ratito con el rastrillo, pues. Me demoró un poquito más. Entonces, el Oz me dijo, me voy a ir adelantando. Y se salió. Cuando se sale, regresa. O sea, estás culpando a la barba del Oz de tu... No. De haber llegado tarde. No lo estoy culpando. Yo así lo entendí. Yo así lo entendí. ¿Qué? Entonces, este, güey, dijo, es un nuevo día. Vamos a empezar a grabar contenido. Ajá. Y empezó a grabar un TikTok. Cuando salgo yo, me pongo a grabar otro TikTok. Otro TikTok porque vamos a estrenar canciones de la R. Se llama Trip de Antro, güey. Estoy observando algo, güey. Son tan mayates, güey. Que se sirven exactamente lo mismo que me había visto, güey. Es lo que te digo, güey. Es lo que hay, güey. Güey. Yo comí completamente diferente. Yo también, güey. Les voy a recomendar algo. Pídense unos waffles, güey. Por favor, güey. Pídense unos waffles. Bien buenos, güey. Pídense los, amor. Güey. Bueno, güey. Ahora mi pregunta es... ¿Sienten dolor? ¿Sienten dolor? ¿Sienten envidia? No, güey. De hecho, me da gusto, güey. Tener la... No va a pedir que no se metan en mi relación, güey. Me parece que mayantes en el equipo se siente bonito, güey. No, pues es que nomás lo queremos tener claro, güey. No sé qué hable, güey. Sí, güey. Los mayantes también se pelean. ¿Te trajeron aquí? ¿De dónde son originarios los waffles, güey? El JP sabe. Yo sé también. Yo sé. No, creo que sepa, güey. Yo sé. Uno de alemanes. ¿El aleman es tú? Escocia. Esto sabor tan louros. ¿Esta, güey? ¿Tú es de Escocia? Son escoceses. ¿Por qué, Fer? Porque es amaldas. Ah, ja. Porque se llama guafler. En escoces es... Esco-cian. Yo tengo la respuesta. El banco Escocian Bank también es de Escocia. ¿Cuál es? Sí, sí, sí. ¿Has visto las faldas de los escoceses? Son cuadros. Ajá. ¿Y lo waffles que tienen? Bá. Es lógico, güey. Escoces, güey. Es cuadros. Por favor. Ay, no. Esperen la gira de stand-up. De hecho, ahorita hablando de comedia. Tengo un cuestionamiento, güey. Quiero ver a ustedes qué opinan, güey. La raza, güey. Estaba pidiendo videos más seguidos. Un chingo, un chingo. Así de que... Especialmente el canal de YouTube no suben videos más seguidos. No suben videos de todo lo que hacen. Y empecé a subir videos más seguidos. Pero son videos donde no salimos todos. Porque, pues, no todos los días nos juntamos, güey. Y la raza está quejando porque no suben videos de todos juntos, güey. Entonces, güey. Mi duda ahorita es... Este es mi cuestionamiento ahorita es... Subir videos más seguidos o subir videos de todo el tiempo, güey. ¿Ustedes qué creen que... Yo creo, güey. Digo que un poco de las dos, no, güey. O sea, subir seguido y de repente uno de todo el tiempo. Ah, pues, así estamos haciendo, güey. Pero no están contentos. Parece que no. No, porque... Yo digo, o sea, si quieres video más seguido, no se puede que todo el tiempo estemos todos. Porque no todos los días nos juntamos, güey. Entonces, pues, a veces van a estar unos, a veces van a estar otros. Yo diría que el video... Por ejemplo, si grabamos, güey, el video es todo junto. No podría estar grabando ahorita porque no estamos todos juntos. Es cierto. No, pues... Pues, vamos a grabar video todos juntos, pero no tan seguido. Y hasta aquí terminamos este video. Y si no se hubiera video donde no estamos todos juntos, pues, no más subiría uno a la semana, ¿me entiendes? Entonces, para poder subir más, estoy tratando de grabar, aunque no estemos todos, güey. Pero parece que la gente no está conforme, entonces... ¿Cómo te parece? Vamos a encontrar la fórmula, güey. Ok. Ayúdenos en los comentarios. ¿Qué prefieren, güey? Aquí andamos terminando de grabar un podcast, acá entre nos. Tadeo fue el invitado de hoy. Tadeo es el hijo del Camacho. Saluda aquí a la gente, Tadeo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Tadeo Camacho, hijo de Ariel Camacho. ¿Cómo te sentiste, Tadeo, en el podcast? Bien, sí. ¿A gusto? Sí. Y aquí está conociendo el viejo de los estudios. Aquí lo pasaron a conocer, el estudio de grabación. Este es el estudio aquí de Premium Records, donde nos prestaron para grabar el podcast. Y Tadeo ya se está saboreando por grabar una rolita, ¿va, Tadeo? Sí. ¿Sí te dan ganas o no? Estaría perro. Mira, pásale para acá, güey. Aquí es donde se pone el productor, aquí maneja todo, pues. Y este es el cuarto de grabación. Aquí ya está desmontando JP porque tenemos otra vuelta. Antes se me había olvidado grabar para el vlog. Pero, pues, aquí estamos mostrando un poquito lo que pasó después. Hasta larga. Pues, si quisieras en algún momento grabar una canción, ellos son los de máxima ventaja. Le está platicando aquí a la gente que estamos terminando el podcast. Está muy escuro. Sí, tú, güey. ¿Cómo lo viste, tú? La neta para mí es que mi compa Chris Acá anda viejo Costa Estábamos platicando que Que para Su papá para nosotros Que somos amantes del amor Y que mi compa Chris no venga a mentir Pues la neta Dariel Camacho para nosotros Fue alguien que Un referente Un hombre wey Y también Digo él a lo mejor no lo asimila Pero uno está Pues él es hambre a hablar Camacho Entonces si da una vibra Positiva así de algo bonito Pues la neta Y aparte se ve que es un niño bien noble Bien tranquilo y talentoso Pero le dice que le gusta hacerle ir a la gente Ah pues mira Ahí está el reino también Ya sé Ahí está el patro evangélico Hacer algo y sobresalir En el medio Nada de violencia Ya vi que traes un ñoño ahí Que hay un ñoño ahí ¿Qué es? ¿Qué es? Un ñoño ahí Aquí no existe el miedo Y pues ya terminamos ahora sí La grabación con Tadeo El hijo del Camacho Ahora tenemos una colaboración Con los camaradas de 9.2 Kicks Y aquí vamos a enfriar para allá Pues le vamos a grabar un poquito Lo que vamos a hacer ahí también Pues la idea es documentar Lo que andamos haciendo Por acá por Guadalajara No se nos ocurrió otra cosa que hacer pues Para los que no sepan Este wey que viene manejándose El hijo del potro evangélico ¿Eres hermano del Tony Guirre no? Medio hermano ¿Medio hermano? Medio hermano Pero a este wey casi no le gusta decir Que es el hermano del Tony Guirre De hecho la mamá de Tony Guirre No sabe que tiene un medio hermano Aquí se va a enterar la señora Él es hijo de Carlos René ¿No? Es hijo de Carlos René ¿Qué le manda decir a tu papá viejo? Ya que le mande eso que prometió La Tacoma y todo eso Lo que pasa es wey Que ahorita que el potro Está lanzando la fama wey Le están saliendo los hijos pues Tiene varios wey Y es uno que salió a flote Ay que realmente Vengo atrás votando machine Y pues Aquí andamos miren nomás Pasando el rato Tiene gusto Un saludo para el compa Alfred Yuri Jr. Que no pudo acompañarnos En esa trajecida Que bueno wey Si podía acompañarnos Pero no fue requerido Dile la neta wey Pues mira wey Lo que pasa es que El Junior Se quedó cuidando al Beliquín O sea lo dejamos a cargo De la empresa Pues ya llegamos aquí a la tienda Que venimos A 9.2 Kicks Aquí nos encontramos ya El Triki Ey que rollo ¿Cómo andamos? Me extrañaron Me extrañaron el video Que no había salido Desde que inició Cuéntale Que usted ya trabaja Muy ramear Si La verdad que yo Ya laboro en esta tienda Pues ya los videos Como pueden ver Ya no estoy haciendo videos Yo de vez en cuando Pero me vine aquí a trabajar Pues a Con los mejores La calidad aquí en 9.2 Kicks ¿Qué río carnal? ¿Todo bien? ¿Qué ocupas? ¿Tenisito? Pásale bienvenido Hola me puedo ofrecer Joven Permítame un poquito Si soy un cliente Soy un cliente Ah si no yo sé Soy un cliente Soy un cliente ¿Cuándo trae? ¿Cuándo quieres gastar Mi niño hermoso? ¿Para qué lo ocupas? ¿Para una boda? ¿Pautizo? La gente quiero tirar Acá eligen un videíto musical Un videíto musical Ajá Como digamos que eres un poco urbano Ajá Vente para este lado Mira carnal Te puedo recomendar Estos que están por acá Estos que van Y le van muy bien A tu outfit Lo que es blanco y negro Siento que Este Se ve muy muy bien ¿Este se le quita o se le deja? La verdad Pues ese gusto De cada quien Carna la neta Yo tengo Tengo algunos pares Es como un pecado capital Quitarse Sí la neta Es como Es como ¿Cómo te diré? Como que eres un Un pendejo pues Sí o sea Mira Es como que la gente Que trae gordas Y se meca algamonía Y se enoja Porque no me las quitas Pero ese es gustos Cada quien Tú los compras Tú los pagas Haz lo que quieras con ellos Pero en realidad Pues siento que es parte Es parte del tenis Del estilo Es como polarizar Una troca Ford 96 La polariza Se acaba lo bonito Ah ok Buen ejemplo Muy buena Es una clásica Exactamente Dice A mi no Me gustan los problemas Estos están chidos Estos están Estos Estos Ay perdón Si le pudieras Recomendarnos A los ¿Cuál le recomendarías Tú? Mira Te voy a decir una cosa Como vendedor a él Con la barba que tiene Y las saladas que trae Yo a él le recomendaría Una de las cosas más exóticas Que hay en otra tienda Que por ejemplo Es una persona de sus hermanos Siento que A él si se le ven Bien pues A nosotros Se ve que lo robamos pues No pero porque crees Que me quede el verde Porque tendría que ponerme Un color verde Ve mi paleta Es como exótico pues No No mi paleta Pero no van ahí Pero ven acá pues Venlos aquí Una playerita Blanca Claro carnal Ve O sea Si están chidos Que río plebada Que andamos En GDL Venimos a Pues a ver que agarramos Para acá Vamos a ver que agarramos Al día siguiente Nos están recomendando Unos mariscos Aquí en Guadalajara Que son estilo Sinaloa Que están muy chingones Vamos a ir a comprobar A ver si es cierto Pero eso se lo vamos a dejar En otro vlog Este aquí lo vamos a dejar Para no aburrernos mucho Yo nomás quería concluir Con esto Yo en la mañana Subí una historia Preguntando a la raza Que prefería Si que subiéramos vlogs Más seguido O que nada más subiéramos vlogs Cuando estemos todos juntos Y pues la mayoría Dice que más seguido Más seguido Pues no tiene nada que hacer Entonces pues Si ya la gente está diciendo Pues para que se quejan Pues hay que pegarle Hay que chambear Hay que chambear Es que es una opinión Dividida Hay algunos que van a decir Ah yo prefiero Está la encuesta No está tan dividida Está superior Pues 84% Quieren videos más seguidos Y el 16% Quieren con todos juntos Pero que tipo de videos Pues también Que calidad Entonces yo creo que Vamos a campechanear Le podamos hacer videos más seguidos Tratando que la mayoría Sea con todos Pero cuando no estén todos Pues tiene que entender Que uno siempre es a poder Pues Esa es la conclusión A la que yo estoy llegando Están pendientes Los videos Para el que viene Saludito gente Quince Un saludo a mi gente Imagínate Que tuviéramos un canal de YouTube Que se llamara Calla y agua Ánimo pues Nos despedimos así Miren Algo bien Ánimo Miren Miren Gracias por ver el video.